Seguimos recorriendo esta isla que es maravillosa de Floria y estamos con Lucas Nietos en el Parque Arqueo Astronómico llamado Das Pedras Sagradas. Contame un poquito, esto está dentro del Proyecto Tamar, ¿qué podemos encontrar aquí? Bueno, esto es un proyecto igual de importante que el Proyecto Tamar, esto queda en la Fortaleza de Abarra, en el NIR, que es uno de los encargados del Proyecto Arqueo Astronómico de acá, de Fortaleza de Abarra, nos va a contar un poquitito de qué se trata, pero como resumen, es las líneas que pasan y cruzan de diferentes puntos solares, diferentes energías que se concentran acá en el mismo morro, que hacen también una conexión con la isla de Pascua, con pirámides de Egipto, la pirámide de México, mismo los aztecas, el Machu Picchu, tenemos un montón de puntos importantísimos para destacar en lo que es este Parque Arqueo Astronómico de Pedras Sagradas. Bueno, y así de esta manera los invitamos, que no dejen de pasar cuando vengan a Floria, a este lugar que es molto bonito, como dirían acá. Realmente, bienvenidos sean. En nuestra recorrida, como decía Sol, seguimos mostrando, bueno, cosas de interés, algunas tienen que ver con la preservación, con la naturaleza, con las energías, como en este caso, estamos en Florianópolis. Díganos su nombre, por favor. Adinir Antonio Ramos. Bueno, ¿dónde estamos, Adinir? Nos estamos en la fortaleza de Barra de Alagoa, en Florianópolis, Santa Catarina. Bueno, ¿y qué hace este instituto? Este instituto, él tiene como objetivo preservar el medio ambiente y preservar los monumentos arqueológicos de la isla Santa Catarina, especialmente. Bueno, preservar el medio ambiente y todo el tema arqueológico de Santa Catarina, muy importante, y lo estamos viendo, Sole, lo venimos recorriendo, cómo ellos trabajan desde los municipios, desde el Estado, en preservar lo ecológico, ¿no? Sí, no solo creo que hacen la parte de inclusión, sino de inserción social, y eso es muy importante, y el turismo creo que lo tiene en cuenta también a la hora de elegir dónde visitar. Bueno, nos va a contar un poquitito, ¿cuándo comienza este proyecto? Bueno, este proyecto comenzó en 1986, cuando, por primera vez, yo vi algunas grabaciones... Vamos a... permiso, ¿eh? Vamos a... Este proyecto comienza en 1986, hace muchos años, realmente innovador, ¿no? Eso. Cuando vi que aquí había algunas gravuras rupestres, y me interesó estudiar esas gravuras, y luego después yo comencé a ver que también tinham estas pedras sobrepostas a otras, y que ellas hacían parte de un calendario astronómico. Dice que vio en esa punta unas grabaciones rupestres, y que en la punta también vio dos piedras que parecían... Un calendario astronómico. Un calendario astronómico. Entonces, después yo vi la lua naciendo entre dos de estas piedras aquí, y me lembré de otras piedras que están en un morro que son bien visibles, y que están sobrepostas a otras. Entonces, comencé una pesquisa de colocar un sol entre estas piedras, y acabé descubriendo una plataforma aquí embaixo, en la fortaleza de la Barra de la Lagoa. Él fue enlazando las piedras, y fue haciendo como un mapa de la isla realmente interesante, ¿no? Sí, y sobre todo lo del solsticio, tanto de invierno como de verano, ¿no? También los equinócios, ¿no? Entonces, a medida que fui descubriendo y que encontré esta plataforma, fui descubriendo los puntos encima de este morro, que es el Morro de la Barra de la Lagoa, donde hay la Praia Mola, la Praia de la Galeta, la Praia de la Barra y el Canal. Fui descubriendo encima de este morro varias piedras. Y estas piedras todas están orientadas para los solsticios y equinócios. Perdón, él va descubriendo varias piedras, y todas las piedras van apuntadas hacia el solsticio, ¿no? Sí, una de las funciones de ellas es apuntar para el solsticio, pero acreditamos que tienen muchas otras funciones y ligações con otros templos, en otros lugares también, como las pirámides, el templo de Jancor, Machu Picchu, la Isla de Páscoa, parece que sea un centro donde se liga con todos estos puntos. ¿Y cómo descubrieron que estas piedras estaban ligadas con otros centros de energía, como Machu Picchu, nos estaba comentando recién, la Isla de Páscoa? ¿Cómo descubren esto? Yo estaba haciendo una pesquisa en Amapá, en el norte del Brasil, y en el centro de Calcioene, yo puxé una línea para Calcioene y vi que tenía una cierta relación. Entonces, cuando llegué a Florianópolis, yo procuré hacer lo mismo, a través de Google Earth, yo trouxe una línea de la pirámide y cliqué en encima de la plataforma aquí. Y mi sorpresa fue que ella pasó exactamente en encima de la pedra de solsticio de inverno. O sea, cuando el sol está llegando al alto del mar aquí, está a 58 grados del azimut, en esta misma dirección está la pirámide del Egipto. Y lo interesante es que ella está exactamente en esta línea aquí. Si usted coloca la línea para acá, el trazo pasa aquí encima. Si usted coloca en este canto, va a pasar en el canto de ese. Él trabaja sobre Google Earth y a partir de eso traza unas líneas, y a partir de las líneas él se da cuenta que había una similitud, y con una energía determinada. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Soli, cuando veníamos de viaje junto con Tomás, y yo te decía que Barra de la Goa para mí era un lugar especial, que tiene un imán especial, que tiene una energía especial? Sí, sí, eso nos contabas. Y bueno, realmente todo esto debe ser... Sin saber esto, ¿eh? O sea, realmente era lo que uno sentía. Yo les contaba a los chicos que había una energía especial en Barra, en Florianópolis. Yo estuve también en Inglaterra pesquisando Stonehenge, junto con un grupo de pesquisadores, que después, posteriormente, ellos vieron aquí, y dijeron que nuestros monumentos megalíticos de este Stonehenge insignificante. Y ellos hacen una pesquisa sobre las energías telúricas del planeta. Y ellos hacen parte del Proyecto Dragón, que dicen que en volta del planeta Terra existen líneas de energías que forman una especie de sistema nervoso. Esto lo dicen los científicos ingleses. Eso. Dicen que entre líneas de piedras hay un sistema de energía a nivel mundial. Y ustedes se han juntado con gente de la Isla de Pascua, con gente de otros lugares? No, yo tengo ahora, antes, en el otoño, esteve un pessoal de los Andes que estudia en Tioanaco, que estudia arquestronomía en los Andes. Y él ficou impresionado con nuestra arquestronomía aquí, porque es semelhante a arquestronomía en los Andes, en la Isla de Pascua y en otros lugares. ¿Cómo es la forma de ver si hay energía o no hay energía? ¿Cómo uno percibe la energía? ¿Cómo se percebe? ¿El humano? ¿El humano cómo sabe si hay energía o no? Bueno, algunas personas son muy sensibles. Ellas conseguen perceber esa energía al llegar a un local por la sensibilidad cuando se siente una armonía en un local. Es una voluntad de estar, una voluntad... Se siente... Es como una energía positiva. ...positiva. Entonces, muchas personas percebem. Otras detectan a través de instrumentos, como una bússola. Si llegan a algunos de estos puntos, como una de las pedras que hay aquí, la bússola fica completamente desorientada. Otros son estudiantes de geobiología, que usan otros instrumentos más sofisticados. Por ejemplo, un grupo del Brasil, de Belo Horizonte, esteve aquí, que estudia geobiología, formado en Europa. Y ellos vieran con instrumentos sofisticados y verificados. Hay diferentes instrumentos, como para ir midiendo la energía, dice él, que ha venido gente de Europa a medir. Y bueno, esto de alguna manera corrobora lo que están haciendo ustedes con la Fundación. Me interesa que vos me cuentes, Ole, porque estamos viajando juntos con Tomás Pagano, la energía que vos has recibido en esta isla. Es impresionante. Creo que, bueno, uno es energía, y cuando uno está abierto a recibir más, más le llega a uno. Y creo que este es un lugar especial. Hasta Tomás lo hemos visto diferente, como que encontró un lugar en el mundo. ¿Se quiere venir a instalar unos meses acá? Seguramente, ¿por qué no? Puede ser su lugar en el mundo. Nuestro amigo Tomás, que ha venido de camarógrafo, se va a venir a instalar acá dos o tres meses, porque le resultó también un lugar muy atractivo con energía. Es lo que acontece con la mayoría de los brasileños, y hasta extranjeros, cuando llegan a la isla de Santa Catarina. Ellos quieren se fixar aquí. No se fixan más en función de la falta de trabajo, y tal, entonces ellos tienen que volver para trabajar. Pero las personas que están aposentadas o estudiantes, ellas están viniendo para la isla de Santa Catarina para se establecer, porque la energía aquí realmente es muy buena. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño recorrido por tu lugar? Podemos hacer, sería muy interesante. Ok, bueno, invitar a los argentinos a que vengan a pasear a Florianópolis y que vengan acá al instituto a recorrerlo, ¿no? Sí, nosotros tenemos inclusive una trilha aquí en este morro que lleva a estos observatórios astronómicos, ¿no? Y que van a mostrar claramente... Hacen excursiones para... Hacen excursiones para... Hacen excursiones para hacer excursiones. A partir de aquí de IMA, nosotros hacemos excursiones tanto para la isla de Campeche, como aquí para este morro y otros lugares que tengan interés. ¿Y algún sitio web tenés, como para que la gente pueda entrar y mirar? Ahora podemos subir este morro y ver este sitio orquestronómico lá del topo del morro. ¿Y algún sitio en internet? Ah, el sitio, claro. A gente se llama el sitio, se llama el sitio. www.imma.com.br www.imma.com.br Interesante para ponerse y poder verificar. También van a estar todas estas notas que vamos haciendo en .praya.com. Bueno, adentro del negocio, vos tenés algunas... Si me sigue la cámara, vamos entrar a este negocio. Queremos que ustedes lo visiten, pero queremos mostrarles algunas cosas que también tienen como para que la gente pueda llevarse, ¿no? Muchas de las fundaciones o institutos tienen siempre desde algún souvenir, alguna remera como para que la gente pueda también aportar a esto, ¿no? Temos también una colección feita en tamaño natural de los grabados aquí de la ilha. Yo le hago una pregunta, porque es una pregunta que nosotros veníamos haciéndonos en el viaje. Usted que está con el tema de la energía y demás, ¿existe la vida extraterrestre? ¿Hay incidencia de gente fuera del mundo en todo este tipo de energía? Olha, yo acredito, pelo que estoy estudiando, pelo tamaño de las pedras y por la simbología de estos desenhos, que hubo una civilización... que una civilización avanzada tenha pasado por aquí. Como pasó con las pirámides. Como pasó con las pirámides, en todos los lugares del mundo. Florianópolis fue uno de estos puntos. Ahora, realmente, yo no sé determinar si es extraterrestre o si es los propios terrenos que ya... ¿En algún momento alguna incidencia, alguna civilización superior o hubo? Es superior a la civilización que vivía aquí. Porque la tecnología usada para levantar pedras de 10, 15 metros de altura, nosotros aún no tenemos, inclusive en ilhas. La tecnología usada para grabar estos desenhos también, el significado de ellos, que yo trabajo por la genética humana, también, estos pueblos no tenían. ¿Usted qué ha estudiado? Yo soy formado en biblioteconomía, tengo especializado en antropología, y tengo caderas de arqueología, de genética y de ciencias de conocimiento. Bueno, esperemos realmente que algún día nos venga a visitar al centro de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos mucha historia prehistórica también, con descubrimientos de millones de años, así que sería muy interesante que un día venga hacia nuestro lugar a contarles a la gente, aparte de lo que estamos haciendo en televisión, acercándoles a todos ustedes, junto a Soledad y a Tomás, estas imágenes que venga también capaz que algún día dar una conferencia. Sería con mucho gusto, iría lá con mucho gusto.